El repertorio para ustedes, pareja de bailarines, será Nido Gaucho, de Sarli Compodesta, Emancipación, Osvaldo Pugliese, y el Nene del Abasto, Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe. ¡Móxica y a bailar! Música Música Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar su cordaje, en los pastos y en la flor. Yo tengo mi renglito en la loma, con la belleza y suorales, margaritas y rosales, tan dotado por amor, porque un día seré Nido Gaucho, de los dos. Lo desearán mis ilusiones, y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá, y su rayo de luna pondrá, luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor, y en la cruz de mi rancho el sorzal morirá por tu amor. Dime que sí, que la noche pampera abrirá, y su rayo de luna pondrá, luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor, y en la cruz de mi rancho el sorzal morirá por tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!